Este proceso venía dándose evidentemente desde el año anterior. Se me hicieron dos auditorías a mis cuentas, a la cuenta que tengo, y se encontró un depósito de 3.500 dólares, no digo 3.500 millones, no digo 350 mil, 3.500 dólares. Y la fiscalía, perdón, la Contraloría me exigía que justifique. Paso mi periodo de viceprefecta y llego a hacer, a anunciar una posible candidatura. Me atrevo a hacer el anuncio, digo me atrevo porque obviamente en Loja ha habido una especie de un poder constituido de dos personas y yo me atrevía a decir quiero también ser alcaldesa de Loja. Ese atrevimiento significó que venga una denuncia en un medio de comunicación informal de que yo había estado cobrando diezmos. No se formuló la denuncia, la hice yo. Yo presenté la denuncia a la fiscalía en el mes de enero. ¿Pero presenté la denuncia de qué tipo? Que se investigue esta denuncia que se hizo en un medio de comunicación. Ocho días después de mi denuncia la presenta el supuesto perjudicado. Y desde ahí para acá han transcurrido 13 meses de investigación. Se ha investigado mi cuenta, no hay un solo depósito que no sean los que tienen que haber, pero no de los asesores. No se ha encontrado nada que signifique que alguien me depositó, Ramiro. Pero eso también está corroborado con la declaración de los asesores. No hay eso, no hay nada. Se habla de una cuenta que abrió el supuesto perjudicado y que la manejó él mismo. Pedimos la declaración. Esperábamos la versión. Sorpresivamente, la mañana del día martes se notifica a nuestros abogados con dos diligencias más en la asamblea. Y al mediodía, por redes sociales, me entero de esta notificación. Estábamos en una investigación previa y hoy vamos a una investigación más profunda que allí yo le veo algo positivo y que dura tres meses, luego de los cuales Loja tendrá que saber la verdad. Entonces, por ese lado, a mí me alivia un poco saber que se acerca un periodo de finalización de esta etapa que se inicia cuando yo anuncio mi candidatura. Gracias por ver el video.